Buenos días, este es el video blog de Reddit con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta encuentra beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de ingresarios, nuestro texto guía Bueno, comenzamos el análisis con el peso dólar en intradía, gráfico de 15 minutos, interesante rebote también gráfico de 60 minutos rompiendo punto de control y ahora pues tenemos fluidez y valle, creo que podríamos buscar el 1.813 el día de hoy, de mantenerse por encima del 1.811.50 por encima del 1.811.50 podríamos favorecer largos, posibles largos el día de hoy para el peso dólar en intradía revisando la gráfica diaria, semanal y mensual, pues seguimos por fuera de boxes en la diaria la semanal, recuerden el soporte, 1.805 ayer rompió un nivel de soporte bastante importante, vamos a ver cómo cierra esta semana sería importante por lo menos tener un nuevo box o que el precio se meta nuevamente entre boxes para seguir favoreciendo nuevamente posibles largos, por ahora en diario pues sería bajista los test, por su parte rompiendo boxes al alza, continúa fuerte los test seguimos en una especie de doble techo en semanal y extendidos en la mensual sin embargo la subasta continúa en control de los compradores a pesar de lo extendido así que mientras se mantenga por encima de la parte superior del box en diario seguimos favoreciendo posibles largos 1.3298 es soporte clave y 1.33 también nivel clave de soporte para los test bueno, encontrando demanda, interesante nuevamente el IGBC rompiendo boxes al alza lo hablamos esta semana, 14.237.67 nivel clave y por ahí pues luego es de la ruptura de esa zona encontrando demanda y fluidez creo que siguiente nivel de resistencia 4.500 en el gráfico diario también fuerte el rebote por parte del Colcap ruptura de boxes al alza 1.751 y resistencia al 1.800 es un mío mayor semanal y miren la mensual formación en pen mensual importante que se mantenga por encima del box para seguir favoreciendo largos preferencial aval por su parte encontrando demanda, ruptura del punto de control y tratando de romper también la parte superior del box en el gráfico diario de hacerlo 1.240 pues creo que podríamos buscar el 1.272 siguiente nivel de resistencia en semanal bueno, continúa también con fortaleza preferencial Bancolombia los que tuvieron paciencia esperaron la ruptura de la parte superior del box 28.940 pues miren el desarrollo creo que puede buscar el pivot anterior cerca de los 30.000 por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia hablábamos ayer de Bogotá así que por encima de boxes esto continúa con potencial alcista la semanal o la mensual tiene mucho poder alcista posible visita al 55.000 sigue consolidando BBC ayer hablábamos de retroceso un poco más profundo luego de la ruptura de la parte superior del box bueno, hace el retroceso 28.60 y ojo con el desarrollo mínimo mayor 29.05 podríamos estar favoreciendo posibles largos bueno, sigue como un misil Semargos rompe boxes a la alza 9.100 nivel clave de resistencia lo hablamos en sesiones anteriores y bueno definitivamente la subasta en control de los compradores a pesar de lo extendido que se empieza a ver pero subasta en control de los compradores consolidando Canacol por encima de boxes por encima de boxes en diario me gusta Canacol en la diaria mientras se mantenga por encima del 5.80 podríamos buscar el 700 como un objetivo imposible largo bueno, ojo con la semanal aún seguimos por fuera boxes en la semanal encontrando demanda nuevamente Celsius el precio hace un retroceso nuevamente se pone por encima de la zona de alto solo una precio 5.200 y ahora intentando romper la parte inferior del box de lograrlo pues creo que podríamos buscar el 5.375 en semanal o el 5.395 en diario punto de control bueno, interesante Corficol rompiendo consolidación en diaria rompiendo punto de control al alza creo que podríamos buscar el 33.800 siguiente nivel de resistencia bueno, sigue el retroceso por parte de Ecopetrol máximo menor semanal en desarrollo máximo menor semanal en desarrollo y máximo menor mensual ojo con Ecopetrol creo que técnicamente pues esto podría corregir un poco más esperando nuevos boxes por lo menos en la diaria a ver como que ha distribuido la subasta por ahora tenemos soporte cerca de los 5.100 en el gráfico diario bueno, perdón el primer soporte 5.100 160 el gráfico diario bueno, ojo con EB empresa de energía de Bogotá ojo con una ruptura del 1.287 por encima de esa zona no descartamos posibles largos el éxito por su parte pues encontrando demanda rompiendo boxes al alza 35.324 y también con potencial alcista en la semanal también la mensual se empieza a ver un poco extendido en la semanal y la diaria pero la subasta sigue en control de los compradores tenemos resistencia nuevamente al 37.000 grupo Sura también continúa por encima de boxes mientras se mantenga por encima del 35.320 favorecemos largos en grupo Sura una posible visita al 36.000 ahí estaría el siguiente nivel de resistencia pero miren la mensual es una vela de rango amplio que inicia un movimiento el mes anterior consolidamos de hecho la parte superior actúa muy bien como soporte y ahora es una P mensual este gráfico tiene mucho poder mucho potencial alcista grupo Sura preferencia grupo Sura vela de rango amplio rompiendo boxes al alza formación en P y formación en P en semanal y en mensual esto sigue con también con potencia alcista subasta en control de los compradores seguimos favoreciendo largos en este activo bueno ¿qué opinan de Inverargos? hablamos ayer de Inverargos la ruptura de la parte superior del box funciona muy bien 19.980 y ya tenemos una vela de rango amplio en semanal que rompe boxes al alza ojo con este nivel 24.20 de mantenerse por encima de esa zona seguimos favoreciendo largos en Inverargos formación en P en mensual de hecho esto es un Sandwich Bullish con mucho potencial alcista 22.000 siguiente nivel de resistencia Nutresa sigue en un doble techo diario también encontrando resistencia en la semanal así que vamos a darle tiempo por ahora la mensual sigue con potencial alcista vamos a tratar de buscar una entrada en semanal y diario por ahora resistencia al 25.180 y soporte al 23.868 preferencial Avianca ataca en el gráfico diario por encima de boxes 4.390 en el gráfico semanal pues bueno tratando de romper la parte superior del box vamos a ver si lo logra por ahora en diario pues interesante que se mantenga por encima del 4.390 para seguir favoreciendo posibles largos en Avianca ataca 44.500 siguiente nivel de resistencia preferencial de avienda por encima de boxes en la diaria por encima de boxes en el gráfico semanal y también el gráfico mensual pues tiene potencial alcista ojo con estos niveles 22.673 bueno 22.676 y el 22.720 son niveles claves de soporte mientras se mantenga por encima de esos dos niveles favorecemos largos para preferencia de la vivienda petrominerales nuevos boxes ojo con la ruptura del 14.244 no hay mucho que decir la verdad por el lado extractivo pero estaremos atentos con una posible ruptura de ese nivel para buscar el 14.500 o el 15.000 bueno interesante prec continúa fuerte en diario miren lo interesante como empieza a cambiar la subasta hace días bastantes días no veíamos ese cambio de subasta en prec rompiendo boxes al alza en diario y tiene espacio tendrías fluidez para desarrollar ese movimiento al alza 42.40 es el siguiente nivel de resistencia en diario perdón en semanal bueno y los índices el SPY pues encontrando demanda el día de ayer ojo con la ruptura del punto de control 1.4171 por encima de esa zona creo que podríamos favorecer posibles largos 1.4174 y en el gráfico semanal pues se mete nuevamente entre boxes estaremos atentos en la mensual parece ser un mínimo mayor así que de romper esa zona no descartamos una visita al 1.4292 el Nasdaq con una debilidad relativa veíamos caer bastante al Nasdaq el día de ayer un retroceso profundo cae también muy fuerte Apple y bueno por acá lo vemos fuera de boxes en diario por debajo del punto de control semanal así que vamos a darle tiempo al Nasdaq el día de hoy bueno datos importantes a esta hora datos de tasas en Europa tenemos permisos de construcción en Canadá tenemos conferencia del Banco Central Europeo a las 8.30 también tendremos el dato de los jueves las peticiones de desempleo más adelante el PMI índice de manufactura en Canadá y la balanza comercial por la noche en Australia una mañana movida bastante movida por la parte fundamental bueno eso es todo por el día de hoy les hablo Luis Arias recuerden pueden seguir este informe en arroba forex franco este es el video blog de Reddit con el patrocinio de Enfirme Trading Center un servicio de bolsa y renta encuentra beneficios adicionales en ingresarios.com y también con el patrocinio de nuestro libro nuestro texto guía nos vemos mañana les habla Luis Arias